Lisset Alejandra Salmerón Estrada denunció públicamente al actual regidor en el municipio de San Jacinto, Amilpas, como el responsable de violar en repetidas ocasiones a su hija de entonces seis años, y estas acciones se prolongaron hasta los 14 años de la menor. En su defensa, argumentó que no se dio cuenta de los hechos, toda vez que ella era la proveedora del hogar y que su pareja estaba encargada de cuidar a su hija. Asimismo, calificó al inculpado de pedófilo, psicópata y de cerdo. Yo soy víctima y mi hija también es víctima del señor Javier Daniel González Ramírez, que en este momento está ocupando un puesto público como regidor de obras de San Jacinto, Amilpas. Se ha difundido una ola de información, dando a entender que yo soy la que estoy manifestando esto. Ha habido muchas injusticias desde el principio de mi carpeta, desde el momento que permitieron que se filtrara información a medios de Facebook y redes sociales. Yo sé que muchos van a preguntar que dónde estaba yo. Yo soy una madre que trabajaba y así como muchos papeles se han cambiado ahora, soy una madre que proveía su familia. El señor no trabajaba, nunca ha trabajado. Este es el primer trabajo que tiene él como regidor de obras en San Jacinto, Amilpas. Común y ni tan común, porque es un servidor público. Y lo digo así literalmente, es un cerdo, porque solamente un cerdo puede hacer lo que hizo este señor. Y yo pido justicia, pido legalidad. Yo no soy abogado, yo no sé cómo integrar una carpeta. Yo llegué a esa institución con el arma destrozada. Detalló que luego de dos años de dilaciones por parte de la Fiscalía, en donde se presentaron las pruebas pertinentes, la Fiscalía General emitió la orden de aprehensión el pasado 13 de mayo, pero el juez Javier Pérez determinó que saliera en libertad, pues argumentaron que la carpeta de investigación carecía de pruebas y el supuesto delito se clasificó como estupro. No es posible que el señor juez haya dictaminado y reclasificado por estupro, cuando yo tengo entendido que ya ese código ya ni siquiera existe. No fue estupro. Estupro es como querer decir en este momento que mi hija quería ser violada y mi hija no quería ser violada. Mi hija fue una niña manipulada. Este señor fingió ser su padre desde que tenía ella cuatro años, llegó a nuestra vida. Y a partir de los seis años empezaron los abusos, de menos a más, hasta llegar al grado de violarla. Todos los días. Todos los días. El señor Javier Pérez, el juez Javier Pérez, es el que dictaminó. Yo le pido que tome conciencia de eso que hizo, porque no tomó en cuenta los hechos de mi hija desde los seis años. Mi hija fue víctima, manipulada, obligada a decirle papá a este señor. Y no puede ser posible que no tomen en cuenta eso, que hay un daño psicológico, hay pruebas psicológicas. Hay un daño ginecológico y hay pruebas ginecológicas y victimológicas. Y no puede ser que no lo haya visto. Y que determine que es estupro. Eso es un insulto para la mujer. Que cualquiera pueda venir y decir que puedes venir a violar a un niño. Y que es porque tú querías, como un niño, no puede ser. No es justo. Por tanto, después de estos hechos, dijo que mandó mensajes a la Fiscalía para que haga justicia y reclasifique el delito como violación y no como se pretende. Además, denunció que se tardaron dos años en integrar la carpeta de investigaciones. Mi exigencia de Fiscalía es que realmente retomen y que hagan justicia. Que por favor, se va a pedir que se reclasifique eso a como es. No a como lo quieren tener. No puede ser posible que lo reclasifiquen a un simple estupro. Es como decir que una niña de seis años quería ser violada. Y eso no puede ser. Yo pido justicia. Yo pido, por favor, que si el gobierno me está escuchando, y sobre todo el gobernador, yo estoy pidiendo, por favor, que me escuche, que hagan hoy, ¿sí?, un llamado. Porque se están dañando nada más mis derechos ni los de mi hija. Se están dañando los derechos de todos los niños. ¿Qué garantía tenemos ahora de que un niño hable? ¿Por qué un niño no habla? ¿Por qué un niño no dice? Porque no tenemos. Yo les estoy diciendo que tengo el bachillerato terminado. Hay gente que ni siquiera sabe leer ni escribir. ¿Y de qué nos valemos? ¿De qué nos agarramos? ¿Cómo denunciamos? Señaló que no es posible que con 30 mil pesos de fianza, un sujeto pueda salir a violar niños, a lo que mencionó que este señor violó a otras niñas y que en breve se dará a conocer. Y yo les pido que si hay más personas, si hay más víctimas de este señor Javier Daniel González Ramírez, denúncienlo, porque no es posible que esté suelto, porque mi hija no es la única. Porque pido que todos esos padres, porque hay muchos padres que saben que este señor ha abusado de niñas de 12 años, se queden callados. No es posible. Levanten la voz. Porque hoy fue mi hija, pero mañana pueden ser cualquiera de los hijos de los que estamos aquí. Por último negó que la denuncia pública que hace tenga que ver con tintes políticos y precisó que las regidoras disidentes del municipio de San Jacinto a Milpas, quienes están contra la presidenta, se le han acercado para ofrecerle su apoyo, pero que lo ha rechazado, aunque dejó ver que ellas están utilizando este caso, toda vez que se está difundiendo un video para señalar a la presidenta y al actual senador Salomón Jara como los que protegen al inculpado. Y yo lo único que estoy pidiendo es justicia para mi hija. Yo no estoy lucrando con nada de la señora Yolanda Santos, que es presidenta municipal de ese lugar, de San Jacinto a Milpas. Yo no tengo nada que ver, ni siquiera la conozco a la señora. No conozco al señor Salomón Jara. No tengo ni siquiera, ni siquiera tenía idea de qué era político importante. Y están difundiendo un video que yo creo, y lo voy a mostrar en este momento, el audio original que yo hice, porque sí hice un audio pidiendo apoyo a mujeres en un grupo de cantantes, porque también es mi medio de trabajar y sacar a mi familia adelante. Y no es posible que yo ese audio que hice pidiendo apoyo, porque sé que este señor ha acosado, ha abusado y ha violado a otras personas, a otras mujeres, y yo lo único que estaba pidiendo era que levantaran la voz y que denunciaran. Las regidoras que están peleando con el señor fueron a mi domicilio a buscar información, antes de que soltaran la orden de apresión. Y ellas fueron las que obtuvieron información de mi carpeta. ¿Sí? Y fueron, y tengo testigos y tengo mensajes donde las señoras supuestamente me querían ayudar. Yo no solté información con nadie. ¿Por qué? Sí. Incluso me hicieron una llamada, tengo un testigo, no tengo grabador de llamadas, ¿sí? Pero tengo testigos en mi trabajo, que estas señoras me hablaron por teléfono para decirme que querían que yo les firmara algo para poder apoyarme, y no sé qué tantas hartas de estupideces. Yo les dije que yo no iba a hablar con nadie, más que con el juez. ¿Sí? Yo no quería hacer esto. Yo no quería, pero me exhibieron a mí, exhibieron a mi hija. Con información de Mario Romero, reportó Claudio Ortega.